Y sean bienvenidos a un nuevo video del canal de Ricardo Somoza, espero que se encuentren muy bien amigos, recuerden que vamos a estar subiendo videos todos los días, vamos a jugar con uno de mis personajes favoritos, Hong, así que vamos a darle ya, ya estamos preparados, ya estamos preparados, démosle démosle démosle, comenzamos, comenzamos, corremos con una bomba y vamos por los primeros tiempos Y vamos a comenzar a matar a los enemigos lo más rápido que sea posible, te estoy avisando ya Ok, agarro esto, tengo que romper las ventanas y correr con todo, vamos a correr, no vamos a esperar Rayos, rayos, también tenemos que romper las puertas, se me olvidó decírselos a ustedes Rayos, no, no rayos, me quedé trabado acá, vamos a correr, vamos a correr Vámonos, 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 vámonos Vengan, 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 no tengo tiempo para esperar a los malardos Corran, 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 no tengo tiempo Corran, corran malardos Si no yo lo voy a hacer picadillo a ustedes malardos Estos si corrieron papi, esos que están ahí si corrieron A ver, a ver, a ver Métanse todos, métanse todos, los estoy esperando, entren, 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 entren Entren, 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 malardos Excelente, excelente, estamos bien, estamos bien Nueve, nueve, no, no está nada mal Vamos a ver, una bomba por acá Otra bomba por acá Vamos, 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 vamos Ah, la motosierra que me salió por acá, mira, no me la creo Recargo rápidamente, agarro otra bomba Vamos a tirar otra, 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 otra Por allí Vamos a matar a este que viene por acá Ay, odio eso, papu No tengo balas, no tengo balas Tengo pero muy pocas, eso es lo que quiero decir, papu Rayo, necesito balas, necesito balas, necesito balas A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr Me dieron, me dieron Tengo que curarme ahora Mira, no tengo balas para hacer esto No, va a explotar, va a explotar, ¿cuándo? No quiero que explote todavía, no Se fue mi combo Por lo menos uno, ok, corre, 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 viene con motosierra, papu Y otra motosierra No puedo tirar bombas mientras estén las motosierras, es muy importante que se mueran las malardas estas Suéltame Suéltame Necesito tiempo, necesito tiempo, necesito tiempo ahora A ver, a ver, a ver, por acá Vamos, 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 vamos Tengo muy poco tiempo 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos Ok, 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 5 segundos A 2 segundos, a 2 segundos de que se fue el tiempo No, no, en la mera cabeza En la mera cabeza Recargó, recargó, recargó Papu, cuántos venían acá, papu Y mira, allá hay unos tipos parados que no se mueven Mira, allá a lo lejos, no puede ser No me gusta para nada esto A ver, me vengo para acá A ver, ay, no tengo balas Se me están acabando las balas Recargo, recargo, recargo A ver, ¿qué me estás contando, malardo? A ver, a ver, a ver Ahí vienen los malardos, ahí vienen los malardos Hoy es momento de tirar esta Y tiramos otra Ok, ahora me meto por acá 65, 67 Estamos bien, estamos bien acá Y me salen más enemigos Buena esa, buena esa Buena esa A ver, a ver, a ver Me voy por acá Es una mera cabeza Pero no se va a morir O sí se murió Alguien que me cuente Alguien que me diga No me la cuente Papu, cuántos hay allí ¿Cuántos hay allí? Correle, 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 correle Papu, cuántos hay allí, papu Recarga, recarga Ok, ok, ok La bomba, la bomba Estoy buscando la bomba Que no la encuentro Ok, ok Correle, 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 correle Correle, correle, correle Vengan malardos, vengan malardos A lo lejos está uno Y no vienen malardos Estamos matando a tus enemigos A tus amigos, quiero decir Correle, 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 correle Ay, vienen más, vienen más Vienen más Le salió la plaga a esa malarda Le salió la plaga a la mala Y le salió la plaga a otro Si no me equivoco Qué tramposo, papu A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Granada, granada No, no, no Mejor le disparo Mejor le disparo A ver, a ver, a ver No hay gente acá Sí, le salió la plaga, papu Cuando tienen la plaga Tienen un montón de vida Estos malardos Rayo, rayo Es que no tengo balas, papu Hoy no me quieren dar balas Hoy no me quieren dar balas Estos malardos Ay, rayos Tenemos dos minutos de tiempo A ver, a ver, a ver, a ver Ya no me aparecen enemigos Ah, menos mal, menos mal ¿Cómo hice eso, papu? Contame, contame, rayo Y allá viene una malarda, mira Rayo, allá arriba No, no, no Uno malardo Uno No, se fue al otro lado Ah, lo maté, lo maté, lo maté Correle, correle, correle Correle, correle, correle Correle, correle, correle Vamos, vamos Se me están acabando las balas Otra vez Rayo, y solo tengo una bomba Solo tengo una bomba Papu Esto no me gusta nada Esto no me gusta nada Vamos, vamos, vamos Dame balas, dame balas Esto que no tengo balas No, no, así no se vale Hub no tiene cuchillo, papu Hub no tiene cuchillo ¿Cómo rayos lo voy a meter si no tengo balas? No tengo bombas No tengo nada, papu Hub no tiene cuchillo O sea, what the fuck What the fuck Menos mal, menos mal Dame balas Que son bombas Que quiero balas Quiero balas No me dan balas Mueren, mueren, mueren Moriré, vivir Moriré, vivir Moriré, vivir Allá está uno Allá está uno arriba Me queda un minuto todavía Un minuto todavía A ver, a ver, a ver Espero un poco A ver, corremos, corremos, corremos Allá vienen más Allá vienen más Recarga, recarga, recarga Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Agarró esto Ay, ay, ay Dame, dámelo, dámelo, dámelo A ver, ahí viene otro Allá arriba están unos malardos Allá arriba están unos malardos ¿Qué están haciendo esos? A ver, a ver No me vais a dar Papu, que no le doy Que no le doy Que no le doy al malardo Que está allá arriba No puede ser Me salieron más Eso es bueno, eso es bueno Recargo, recargo Saltí de allí malardo Rayo, rayo Correle, correle, correle Correle, correle A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Muere, muere Moriré, vivir Necesito balas, papu Necesito balas A ver Vamos Buena esa A ver, a ver ¿Será que me sale otro más? O ya no hay Ya no Ay, no puede ser Viene otro Viene otro Que no me la creo, papu Detrás de ti Me acaba de decir Picadillo Que ya no hay más Que ya no hay más Papu Se acabaron A ver, a ver, a ver Ya no hay Bueno, hicimos Hicimos un buen combo Hicimos un buen combo De 117 En el Resident Evil 4 Clásico El normal No tiene mods No tiene nada Me costó A veces los enemigos No salían Y eso, ¿verdad? Bueno amigos Si les gustan estos videos Suscribite Suscribite Porque ya venimos con más Estamos subiendo videos En 4K Espero que te guste Saluditos Y dale like Comentame Te espero En el próximo video Saludos a todos Papus